En esta segunda actividad, denominada Arrastra, Gira y Sella, vamos a hacer uso del proyecto de Scratch Azulejo Girar. En dicho proyecto, el objeto azulejo contiene un código similar al de la actividad anterior. Al hacer clic en la bandera verde, posicionará el objeto en el centro de la pantalla. Establecerá la dirección para que apunte hacia arriba. Y por último, borrará cualquier dibujo o estampado que se haya realizado anteriormente. Es decir, presionaremos la bandera verde para reiniciar nuestro proyecto. En esta actividad, vamos a jugar con los giros. Como puedes ver, en la parte de código hay cuatro instrucciones que permiten girar hacia la izquierda 15 grados, girar hacia la derecha 15 grados, girar también a la izquierda pero 45 grados y por último, girar a la derecha 45 grados. Además, hay una última instrucción que sella o estampa el objeto en el fondo. Veamos cómo podemos jugar con estos bloques para construir un mosaico. Para comenzar, reiniciaremos nuestro proyecto pulsando la bandera verde. Posteriormente, iremos haciendo clic en los bloques para girar y estampar las veces que deseemos, creando así nuestro mosaico. Experimenta y crea distintas composiciones. Per HABER SIN PETER QUE Ora NO Gracias.